Música Entonces vamos a mirar crisis de ansiedad, doble personalidad, una buena y una mala, ideas de suicidio, angustia, autodestructiva, apatía a la vida, odio a mi misma, críticas, y la lista sigue, entonces más bien la mostramos en televisión, más profunda. Eso que estás recordando, ¿era de día o es de noche? De noche. El de noche, ¿y qué está sucediendo? Salí de la casa, estaba deprimida. Salgo de la casa, estoy deprimida. Y estaba con una amiga, y no quería salir por el peso, me daba vergüenza. ¿Y con una amiga no quiere salir por qué? Me daba vergüenza por el peso. ¿Por el peso? Bueno, me insultaron en la calle. Quiero saber quién te insultó. ¿Sabes cómo se llama? No. Pues déjame hablar con ese ignorante. ¿Era hombre o mujer? Hombre. Déjame hablar con ese hombre. Uno, dos, tres, cambia. Cuate. 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 Insultaste, o hiciste sentir mal, o te burlaste de esta joven. tú no sabes lo que ella sintió es distinto que te burles de alguien en Halloween porque es una fiesta de disfraces y uno escoge disfrazarse de tigre de jirafa, de chango, de muerte pero es algo que uno escogió voluntario y uno estaba sometido a que ese disfraz iba a causar risas el día de Halloween pero esta joven no tiene un disfraz es su cuerpo y así la dotó la naturaleza quiera Dios, quiera el universo que el día de mañana no te tengas que tragar esa risa o esas palabras que dijiste porque el universo todo lo cobra eso se llama la ley del karma te burlaste la joven por el cuerpo que la naturaleza redotó o sea que te burlaste contra la naturaleza no contra ella ella no escogió ese cuerpo lo escogió la naturaleza pues la naturaleza se dio cuenta de tu burla y puede hacer que no te cobren caro eso elenita le dejamos eso al universo a que sea el universo el que le pase la cuenta y quiera Dios que en otra vida a él no le toque peor perdonar no significa estar de acuerdo con él no, yo no estoy de acuerdo con lo que hizo él logró mal y muy mal eso no es perdonar eso es el día de cagüetería decirle ay tus palabras me elogiaron me hiciste sentir como una reina eso es mentiras eso es falso no, simplemente ignóralo como decía el abuelo haz palabras necias oídos sordos y ese hombre ese cuate dijo palabras necias perdonar es sacar de tu corazón el dolor que eso causó eso es perdonar me lo entrega, yo me lo llevo ay yo lo retiro vámonos, 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 vámonos fuera ahora en este espacio que acaba de quedar libre coloca algo lindo algo bonito algo agradable para ti puede ser una muñeca puede ser cuando conociste el mar ¿qué colocaste? no, yo no encuentro muy fácil puedes poner un paisaje bien lindo bien espectacular y comencemos por imaginar un bosque imagina un bosque de árboles flacos como varas languiduchos imagínalo es un bosque frágil ahora imagina un bosque de árboles frondosos gruesos ¿cuál de los dos bosques te gusta más? frondoso esa es no hay ni que escogerlo es cuestión de gustos mira en la época de los griegos escultores del mármol a que no te imaginas como les parecían lindas allá las mujeres sin brazos tanto que la Venus de Milo no tiene brazos ellos decían los brazos para que en la edad media en el renacimiento en la época de los grandes pintores que sí sabían de pintura ¿sabes cómo eran las modelos? ¿eran flacas sonoréxicas? ¿cómo eran? mira esas grandes pinturas que hayan en los museos y observa cómo son las modelos algunas están recostadas a un diván llenitas y las llaman las madonas eran grosecitas, ¿cierto? exacto eran gruesas porque ese era el gusto de esa época y la que era flaca esa no les interesaba para nada es cuestión de gustos o sea que si tú estabas en esa época serías una modelo estarías en las pinturas serías una reina de belleza para esa época luego vino una época y ya está pasando en que las modelos eran anoréxicas porque le salía más barato a los productores de ropa a ser vestidos con poquita tela y cobrar bastante dinero ganaban más entonces ellos mismos escogían a las modelos ¿no han visto que las modelos en las pasarelas son escogidas precisamente por los fabricantes de la ropa? claro les sale más económico y si las tienen que invitar a cenar pues les sale más barata la cena o sea que por todos los lados van ganando como decíamos nosotros ganan por punta y punta ahora te voy a hablar de otra cosa en los grandes almacenes disponen unos carritos a la entrada para que la gente con ese carrito haga el recorrido por la dependencia del almacén haciendo sus compras y al final al llegar a la caja registradora sácanlo del carrito se lo echan a una bolsa le dicen señora aquí están sus compras nos place haberla tenido por aquí esperamos verla pronto pero el carrito déjelo aquí porque es propia del almacén pues bien cuando tú llegaste a Paneta Tierra y llegaste como toda una campeona una triunfadora porque tuviste que competir contra miles y miles de espermatozoides y tú demostraste ser la mejor entre todos porque había que llegar de primero a un punto y tocarlo había que pasar por unos laberintos que eran oscuros y largos porque eso no tiene iluminación y tú sabes que no había que aplicar estrategia y usar mucha inteligencia y tú sabes que esa competencia la ganaste tú hace treinta y cuatro años nueve meses o la ganó otro no la ganaste tú y como premio te dieron este carrito para que lo utilices durante el tiempo que vas a estar aquí en el planeta Tierra puedes echar en él todo lo que quieras mientras estás aquí en el planeta pero luego cuando llegues a la caja registradora con todo lo que echaste en el carrito buenas obras malas obras resentimientos corajes todo eso te lo van a empacar en una bolsa y te van a decir doña Elena nos place haberla tenido por aquí y esperamos verla pronto aquí están sus compras lo que usted recogió en el camino de su vida pero el carrito este lo tiene que dejar aquí porque es prestada es provisional es temporal ¿qué quiere decir que este cuerpo no es tuyo? simplemente fue el cuerpo que te tocó ahí en la fila cuando estabas entrando al almacén eso es todo o este cuerpo te lo puedes llevar cuando ya te vayas a ir para el otro lado no no te lo puedes llevar qué pena doña Elena pero el carrito lo tiene que dejar aquí era prestada entonces ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado lo que sea Gracias. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Mi mamá se fue de... ¿Me repites? Mi mamá se fue de... me dejó con mi papá. Ella se fue a cuidar a mi abuelo y él me dejó cuidarlo y mi papá está un paro. Duró muchos años. ¿Y qué edad tienes ahí, Helenita? Como... 15 años. 15 años. Estás muy joven. ¿Y con quién te quedaste? ¿Quién más te ayuda? Me ayudó mi hermano Mario. Ajá. Mis otros hermanos iban a cuidarlo a veces. Ajá. Antes de eso, mi papá ya estaba en cama. Y lo cuidaba un día cada quien, pero ya no pude trabajar ni estudiar. Ajá. Para cuidarlo. Ajá. Mi papá. Mi papá era muy grosero. Ajá. ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? Ajá. Pues... nos insultaba. Me... 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 me hacía sentir mal como trataba mi mamá. y me sentía mal yo de tener coraje de atender de no querer y atender vamos a mirar en tus vidas pasadas si en alguna te atendieron a ti el universo da muchas vueltas tiene muchas galaxias y la vida también voy a contar de una a cinco y vas muy profunda tus vidas anteriores encuentra alguna en la que tú hubieras sido hombre o mujer y te hubieran tenido que atender una profunda dos más, más profunda no hay límites de espacio ni tiempo tú eres espíritu encuentra alguna vida en la que tú hubieras sido hombre mujer o extraterrestre y te hubieran tenido que atender tres profunda otra época otro lugar, otra gente cuatro sigue viajando en el tiempo hasta que la encuentres cinco encuéntrala un saludo un saludo un saludo Gracias. 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 ¿Allí sientes que eres hombre o mujer? Niña. ¿Una niña? Pero no me muevo. ¿Lo repites? Yo no me muevo, estoy en una camita. ¿Estoy en una camita? Pero no, no me muevo, afuera es un bosque. ¿Afuera es un bosque? Es como una cabaña. ¿Como una cabaña? Pero no hay nadie. No hay nadie. ¿Allí en esa cunita o esa camita en la que estás te puedes mover? No. No. ¿Cuántos años tienes más o menos? Unos tres. Unos tres años. ¿Y cómo sientes que te llamas allí? ¿Camila? Camila. ¿Cómo eres Camila? ¿Blanca? ¿Morena, delgada, robusta? Delgada. Robusta. ¿Robusta? Sí, no es muy delgada. Ok. Ahora, Camilita, adelántate un poco en esa vida hasta que llegue alguien. Yo quiero ver quién vive contigo. No. 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 Gracias. ¿Ya estás ahí? ¿Con quién vives? ¿Con mi mamá? ¿Vivo con mi mamá? ¿Pero no le veo la cara? Ajá. ¿Sientes que te ama? No. No. ¿Y qué pasó con tu padre, Camilita? Se fue. Se fue. Ahora, Camilita, adelántate un poco más en esa vida a ver qué sucede. No, no. 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 Gracias. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es mi papá? ¿Mi papá qué? Se tienen que ir. ¿Mi mamá no quiere? ¿Mi mamá no quiere? Le dice que me deje. Le dice que me deje. No pueden ir conmigo. ¿No pueden ir conmigo? Camilita, ¿por qué no pueden ir contigo? No pueden mantenerme. No pueden mantenerme. ¿Son pobres? Poes. Tres. Gracias. 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 repito que mi papá se fue primero y está en la puerta aunque no quiere irse pero mi mamá está en la puerta como que no quiere irse pero se va ¿se despide de ti? no, no es capaz Camilita, quiero ver si mueres ahí porque eso me va a permitir entender algo de la vida actual quiero ver si mueres de hambre no, 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 no ¿qué está sucediendo? no me muevo de ahí no me muevo de ahí no veo las cosas ya viejas, ya sin usar veo cosas viejas sin usar como empolvadas ¿empolvadas? Camilita, ¿puedes bajarte de la cama? no no mira con mucho amor lo que vaya a suceder era parte de tu proceso algo tenías que aprender allí adelante 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 un poco más a ver qué sucede atrás soy guay ¿repite? ¿No me puedo mover? La cuna es de madera y solo me sentí. Es oscuro. La cuna es de madera. Solo me siento. Es oscuro. No. No veo nada. ¿No hago nada? No veo. Esto oscuro. Esto oscuro. ¿La niña tiene miedo? No. Observa si la niña es autista. Si la niña cierra la zona y se da cuenta de todo lo que está a su alrededor. Y tú sabes lo que es una niña autista. ¿Qué es la niña autista? No. Camilita, ¿tienes hambre? No. Camila, entonces quiero ver algo. Me parece extraño que tu mami se haya ido y no se haya despedido de ti. Y lo mismo tu papi. Quiero ver si estás ahí es en espíritu. Y simplemente tu mami y tu papi no te vieron. Pero tú te quedaste en la camita donde a lo mejor murió tu cuerpo. Porque me extraña que no tengas hambre. Me extraña que no sientas así como miedo o hambre. Mira si estás en espíritu. Sí. Sí. Camilita, ¿qué te retiene a ese rancho que no permite que tú te vayas a continuar tu proceso hacia la luz? Es como si estuviera ahí, ¿verdad? Todo se fue envejeciendo en el rancho y sin embargo tú sigues ahí. Sí. ¿Hay alguna luz esperándote? No. Todo un reflejo del lado. ¿Me repites? Un reflejo hacia donde estoy pero no veo de dónde es, solo... ¿Hay un reflejo como donde estoy pero no veo de dónde es? Sí, como si nomás alumbrara la... ¿Dónde es? ¿Dónde estoy? Como si nomás alumbrara donde estoy. Camilita, tengo curiosidad por saber de qué murió tu cuerpo. Porque ahora ya entiendo por qué tu papá y tu mamá no quisieron seguir en ese rancho. Ahora ya entiendo por qué se fueron. Ahora entiendo por qué tu mamá se quedó un momento ahí en la puerta y con nostalgia miraba hacia adentro. Hacia donde estabas tú. Pero no te veía. Retrocede hasta que entendamos de qué murió tu cuerpo. ¿De qué estás muriendo? ¿De qué estás muriendo? No puedo respirar. Por llorar. Voy a llorar. Llora. Deja que tu espíritu se desahue. Deja que llore toda esa tristeza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién está ahí contigo? En el momento en que tu cuerpo está muriendo, ¿quién está? ¿Qué pasa? ¿Estás enferma? Es como si no me pudieron mover de ahí. ¿No me puedo mover de ahí? Solo me acosté y... Solo veo el esqueleto. Me acosté y ahora solo veo el esqueleto. ¿Qué pasa? Camilita. Entonces hagamos varias cosas. Primero, si tu papá o tu mamá inconscientemente tuvieron algo que ver o te abandonaron, ¿los perdonamos? No. No. Camilita, retroceda hasta que entiendas qué fue lo que pasó. Claro está que me extraña que tu esquelético esté ahí. Eso me parece raro. No sabemos la pobreza o el hambre en tus padres a qué acto de locura los llevó. Son seres humanos que cometen errores. Son seres humanos que cometen errores. ¿Dónde está la cuna? Solo refleja el esqueleto. Solo refleja el esqueleto. Pues esa luz te está esperando. Quieres subir por un momento a esa luz y luego regresas y me dices qué pasa. ¿Te acompaño? Bien. Entonces subamos a esa luz. Ahora sí. Observa quiénes te están esperando ahí. Tus familiares que se fueron primero que tú. La luz. Porque eso eres tú. Eres una chispa de luz. Entonces ahora sí. Devuélvete, retrocede hasta la cabaña. ¿Te quedas ahí acompañando más tiempo ese esqueleto o te vas a la luz? Entonces, Camilita, vete a la luz. Antes de irte a la luz, perdonamos a esos. No me atrevo a juzgarlos porque no sé por qué lo hicieron. Que allí actuaron como tu padre y tu madre. Pero son un par de espíritus como tú y como yo. ¿Los perdonamos? Ya tú vas a ir a la luz. Entonces, ¿para qué llevas esa carga? Vete libre, livianita. ¿Los perdonas? Sí. Bueno, bebé, perdónalos. Ahora ya empiezo a atender algo. De lo de Luz Helena, el sobrepeso. Todo muestra, hasta ahora, que ayer una niña, posiblemente enferma, sus padres con hambre, pobreza, en un acto desesperado, dejaron a la niña a que muriera ahí en esa camita. Veo que tampoco fueron capaces de matarla, pero la abandonaron. Y esos últimos momentos, supongo, fueron de mucha hambre. Y ahora, en la vida actual, a nivel inconsciente, su espíritu come, come, come. Lo que hay en esa vida no pudo comer. Camilita, ¿ya estás en la luz? Sí. Si la luz autoriza, haz un balance de lo que tu vida tan corta tenía que aprender allí. ¿Qué enseñanza dejó para tu espíritu? ¿Qué enseñanza dejó para tu espíritu? No siento nada. No siento nada. Repase esa vida. Al final acabó muy cortita. Y mira como espíritu, ¿qué aprenderías allí? ¿O para qué estabas? A lo mejor era instrumento para que tus padres aprendieran algo. ¿Qué? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Rosalina? ¿Qué debería hacer algo por ella? ¿Entonces me ayudas y hacemos algo por ella, aprovechando que estás en la luz? Bien, entonces voy a leer lo que ella escribió y tú me vas diciendo. Ella ha pensado en suicidio. Tú ya que sabes lo que es la vida, lo que es el espíritu, lo que es la otra dimensión, ¿qué le aconsejarías? Que lo haga o que no lo haga y siga luchando hasta el final. ¿Qué le aconsejarías? ¿Qué le aconsejarías? ¿Qué le aconsejarías? Camilita, ¿ya tú estás en la luz? ¿O te falta? ¿Te falta? Te falta. Sí, ya me di cuenta que te falta. Entonces Camilita, sigue tu proceso hacia la luz, vete en paz. Continúa tu camino. Y ahora Luz Helena, ve profunda, muy profunda, a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Contaré de 1 a 5. 1, profunda. 2, más profunda. 3, 4, 5. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Estoy sentada en mi cama? 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 No lo pude. Me reconoci. Otra Elena se sentara a un lado y me dijera que lo hiciera. ¿Es tu maestro? ¿Es tu guía? ¿O es un familiar que te ama y no quiere que cometas ese error? No sé. Me decía que... Él me decía que me matara. Pero yo no quería. Ajá. Quiero hablar con él. Ubícate en ese momento. Quiero hablar con él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. ¿Le has estado induciendo a Luz Helena a idea de que se quite la vida? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas con ella más o menos? Años. Años. ¿Puedo saber por qué estás con ella? Años. ¿No lo sabes? ¿Te enviaron o tú llegaste por tu propia iniciativa? Yo llegué. ¿No? Yo llegué. Tú llegaste. ¿Quisieras hoy cambiar de actitud, salir de esta oscuridad y seguir tu camino hacia la luz? ¿No? No. ¿Quieres seguir en esta oscuridad? ¿Qué opinas tú de Lucifer? ¿De Belsebú? ¿De Satán? ¿O el Chamuco? ¿Piensas que tienen fuerza? ¿Que tienen poder? No. Ok. Estamos de acuerdo. No. En tu última vida, ¿fuiste hombre o mujer? Hombre. ¿No? Hombre. Hombre. ¿Te quitaste la vida? ¿No? ¿No? ¿Atentaste contra tu cuerpo? Sí. Sí. ¿Quieres que te ayude a llegar a la luz? No. No. Ok. ¿Sigue en esa oscuridad? Algún día entenderás la dimensión de lo que hiciste. Pero no induzcas a otros a que lo hagan. Porque eso afecta a tu proceso. Tienes que responder por eso al universo. ¿Quisieras que mi amiga Lucelena te perdone por las veces que le sugeriste que lo hiciera? ¿Tienes que te llamabas? No. ¿No? No. Ok. ¿Puedo saber por lo menos cómo te llamabas? Benjamín. ¿Cuál? Benjamín. 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 ¿Eras joven o viejo? ¿Tu cuerpo era joven o viejo? Benjamín. Joven. Joven. ¿Por qué te suicidaste? ¿Qué te indujo a eso? El enojo. ¿El qué? ¿El enojo? ¿Con quién estabas enojado? Con todos. ¿Enojo con todos? ¿Me cuentas qué sucedió? ¿Me cuentas qué sucedió? ¿Estabas enojado? ¿Estabas enojado? ¿Estabas enojado? ¿Y por un enojo momentáneo pones a tu espíritu en un estado de oscuridad por mucho tiempo? ¿Si consideras que eso es justo? ¿O te perdonas y vas hacia la luz? ¿Ya llevas más de ocho años? ¿Cuánto tiempo más quieres permanecer en esa oscuridad? ¿Tú quieres que mi amiga Luz Helena te ayude? ¿Tú quieres que mi amiga Luz Helena te ayude? Luz Helena, hoy comienzas a descubrir tu misión, ayudar a otros a llegar a la luz. Ahí tienes el primero. Yo sé que tú tienes mucho amor en el corazón y te puedes inspirar. Lo puedes abrazar, perdónalo, todo. Él estaba simplemente desorientado. Como ya te dijo, se quitó la vida. Y era joven. Ahí tienes tu primer paciente. Ayúdalo. Lo perdonas por las veces en que indujo en ti pensamientos de suicidio. Dile que tú lo perdonas y que lo llenas de amor, que lo vuelves en luz y que siga su camino. ¿Cómo vas? ¿Qué maravilla, qué maravilla, qué lindo. Entonces llena de luz todo el espacio que lo ocupaba. Recorre todo tu cuerpo desde el extremo de los pies hasta la coronilla y la cabeza. Gracias. 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 de Luz. Llénalo de amor. Ahora que ya sabes que en parte esas ideas no eran tuyas, eran de este amigo que ayudaste a trascender a la luz. En lo poquito que a ti toque, ¿te perdonas? Sí. ¿No? Sí. Ok, entonces a ver, yo me llevo ese sentimiento. Me dices, ¿cuándo lo retiro? Ya. Vámonos, vámonos, vámonos. Fuera. Elanita, yo ya entendí, yo pienso que tú también, que lo de tu cuerpo era una somatización, era una respuesta a lo que le pasó a Camilita, que murió de hambre y alguna otra enfermedad que tenía, no podía respirar. Ya podemos liberar a tu cuerpo de eso. Ya tu cuerpo no necesita comer por Camilita, ya ya trascendió por una vida pasada tuya. Entonces simplemente cierra el capítulo de Camilita, ciérralo, ya. Que haya aguanto hambre, sí. Pero ahora simplemente comerás para nutrir, para alimentar el cuerpo que ahora tienes. Todo ese montón de células. Que ya lo nutriste, para de comer, ya no es necesario. Simplemente entre comidas principales, aumenta el consumo de agua. Y ya. Pero ya no necesitas comer por comer. Ese tiempo de Camilita ya pasó. Ahora te visualizas comiendo solo para alimentar, para nutrir esas células. Y además podrás poco a poco, en un proceso graduar, comenzar a hacer ejercicio gradual, despacio. No es que vaya a hacer todo el ejercicio en un día, no. Despacio. Entonces la combinación de ejercicio. Comer menos cantidad. Tomar más agua entre comidas principales. Poco a poco irá reduciendo el volumen de tu cuerpo. De ese carrito del supermercado. Ese carrito que es provisional, que es prestado. Entonces ahora sí, llena todo ese cuerpo, todo ese ser de mucho amor, de mucha alegría, de mucha par, de mucha luz. ¿Cómo te sientes? Tranquila. Tranquila, super. Ahora con la tranquilidad que crece más y más en el corazón, ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Murió mi mamá? ¿Murió mi mamá? ¿Murió mi mamá? Lo que murió fue el cuerpo de tu mamá. Ya te diste cuenta cuando Camilita. Y si el universo lo permite, si el universo autoriza, te podrás comunicar con el espíritu de tu mamá. Inténtalo. Pregúntale a tu mamá que si ella está bien dónde está. ¿Qué te digo? Ahora sí, dile a tu mamá todo eso que tenías guardado y no le habías podido decir antes. ¿Qué están platicando para que quede el recuerdo en la película? Me dice que ella siempre está conmigo. Me dice que ella siempre está conmigo. Me dice que siempre está conmigo. Y me dio un abrazo que me hacía falta. ¿Que todo va a estar bien? ¿Que todo va a estar bien? Que todo va a estar bien. ¿Que ya se va? ¿Ya se va? Pregúntale que si le quiere mandar decir algo a alguien de la familia antes de que se vaya. Pregúntale que si le quiere mandar decir algo a alguien de la familia antes de que se vaya. Pregúntale que si le quiere mandar decir algo a alguien de la familia antes de que se vaya. Ahora que ese amor te llena cada vez más. Esa alegría de vivir. Te da paz. Ahora que estás tranquila. Ahora que sientes y sabes que esto es pasajero, que es temporal, provisional. Revisa tu corazón y tu mente a ver que más quieres cambiar o retirar. ¿Ya nada más? Sientes entonces que estás preparada para regresar a disfrutar del resto de tu vida. Entonces ubícate en ese paisaje que tanto te gusta. Disfrútalo. Mientras lo haces yo voy a contar despacio de 1 a 5. Mientras tú disfrutas esa playa, caminas por la playa, sientes la arena en tus pies, el sol, la brisa, el murmullo arrollador de las olas. Contaré de 1 a 5 y con cada número irás regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, apagues la luz, coloques la cabeza en la madre y cierres los ojos, dormirás plácida y profunda como una bebé de oso. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, contenta, positiva, optimista. 1. Comienzas a regresar poco a poco. 2. Te sientes livianita, livianita como una pluma azteca. 2. Sigue regresando. Te sientes llena de amor, un amor y una luz que te rebosan y te envuelven. 3. 4. Preparada que va a despertar la mexicana más feliz de todo el universo. 5. Despierta. 5. Despierta. 1. Comienzas a regresar la mexicana más feliz de todo el universo. ¿Cuánto? 2 horas. No, mucho menos. 1 hora 11 minutos. 4. ¿Qué sensación tienes? Como de hormigueo. ¿Hormigueo? Voy a tener que decir ahora el aseo. Que ese hormiguero que hay aquí lo quita y se lo lleva para el jardín. Amarillo. Amarillo. ¿Ah? De agujo y amarillo. Bueno, aparte del poco. ¿Qué recuerdas? Una sombra. Una sombra. Recuerdo buscar a mi mamá como entre nubes. No la encontraba. Ajá. Y a ver cuándo salió. Ajá. ¿Qué más recuerdas? ¿Recuerdas cuando eras flaca, flaca, flaca como un esquelético? No. ¿No? No. ¿No recuerdas a Camila? Sí. ¿Y cómo terminó Camila? Como un esquelético. Como un esquelético. ¿Qué sensación te da ahora al recordar a Camila? Me da tristeza. Me da tristeza. ¿De qué? ¿Posona? Ajá. Te quedaste mucho tiempo allí en esa cabaña. No te ibas, no te ibas. Hasta que todo se fue poniendo viejo y empolvado. ¿Qué? Solo me acuerdo verlo. Como película de terror. Ajá. No vas como Arrumando el esqueleto Ajá Y entre penumbras Todo encolvado, viejo Ajá Abandonado Ajá Ese rancho, esa cabaña La abandonaron Pero tú te quedaste ahí Lo que a nivel popular Llaman un espanto o una presencia No te ibas, no te ibas ¿Qué le dirías hoy A la juventud mexicana? No puedo Hay muchas cosas Un referente aquí Digamos a los que se burlan De las personas que están Pasaditas de sobrepeso O pasaditas de peso ¿Qué le dirías? No, pues no No saben el daño que A lo mejor puede ser por Broma Por burro No más por Pantoches Pero no saben el Todo lo que Que hacen en la mente Podemos fingir uno Tomarlo a broma Pero no No saben hasta qué grado Afecto esa palabra Ajá ¿Como enseñanza para otros Permites compartir la experiencia? No No, apenas No sé No sé No sé No sé No sé No sé O la cubro digitalmente Con cuadritos Que no se ve a usted Sí entonces voy a armistar Música